Javier Garrido, te voy a hacer 50 preguntas. ¿Estás nervioso? No. Esa no era la primera. La primera es, ¿nombre completo? Javier Garrido Gómez. Fecha de cumpleaños. 26 de octubre del 2000. ¿Lugar de nacimiento? Córdoba. ¿Altura? 1,84. Perfecto, ahora ya vamos un poquito... Si le pongo el flequillo para arriba, ojo, que te gano un par de centímetros. ¿Sí? Ya tienes el pelo largo, ¿eh? ¿Lugar de juego favorito en la pista? Revés. ¿Has jugado alguna vez profesionalmente en el otro lado de la pista? Profesionalmente. Depende, o sea, has jugado circuito andaluz y has jugado a la derecha. Bueno, me sirve, me sirve. ¿Modelo de tu pala? Triton Pro 2020. Bueno, sí, 2020... No, qué coño, perdón. Estamos en 2022. Estamos en 2022. ¿Número de overgrips? Puño yo dos. ¿El original y otros dos? Sí. ¿Peso de la pala con todo? Estará entre 80. ¿380? ¿Palas con rugoso o sin él? Este tiene rugosidad y ya me acostumbré y la verdad que me gusta más. ¿Qué haces antes de entrar a un partido? Calentar bien, visualizar, escuchar música... ¿Flamenquito? No, porque si no luego me pongo a cantar en la mitad de partido. Intento escuchar música sin letras. ¿Qué haces si has perdido? Cabrearme. ¿Alguna manera de desintoxicarte del cabreo? Nada. Yendo a mi bola, no hablas con nadie y desaparecer un rato del mapa. ¿Qué haces si has ganado? Nada. Si tengo partidas del día siguiente, pues no darle muchas vueltas, celebrar un rato y ya descansar y pensar en el siguiente. ¿Victoria más alegre? Me quedaría con la final del Mundial 2017. ¿Derrota más triste? La final de Miami. ¿Mejor amigo dentro del circuito? Con casi todo lo que son de mi edad. Jesús, Solano, Chip y Barahona. ¿Hay algún jugador al que no saludes dentro del circuito? No. ¿No? ¿Ídolo padelístico que tenías de pequeño? Lo ha sido siempre Juan Imiere. ¿Golpe favorito? Remate. ¿Golpe que más tienes que trabajar? Todo lo que sea defensa. ¿Pisas las líneas cuando... antes de sacar y tal o...? Intento que no. Pero ya esto porque lo hacía nada y de pequeño lo copié y no por otra cosa. ¿Palas duras o blandas? Siempre muy duras. ¿Siempre muy duras? ¿Esa lleva goma dura? Esta sí, esta es la Pro, que es la dura. Suena. Suena dura. Suena durita. ¿Fibra de carbono o fibra de vidrio? ¿Juegas con una sartén? No sé ni lo que lleva esto. ¿Lugar favorito para vivir? Córdoba. ¿Lugar favorito de vacaciones? Córdoba. ¿Resto en punto de oro con matchball en contra? ¿Tú o tu compañero? Yo. Está ahí campada y es que no... ¿Alguna vez has robado una bola a conciencia? No. ¿Cuántas dobles faltas llevas esta temporada? Esta temporada creo que ninguna. Bueno, a ver, ¿en competición? Sí, sí. Nada, ninguna. ¿Primer pensamiento padelístico al despertarte hoy? Tengo que ir a entrenar y me duele todo. ¿Sí? ¿Te duele? Me dolía la cadera y la espalda. ¿De tanto saltar? Así. Tieso. ¿Jugador que más te cuesta enfrentarte? No sabría decirte ninguno exactamente, pero por ejemplo a alguien que no le gano nunca ha sido Paquito. ¿Nunca lo has ganado? No. Prepárate que voy a partir. ¿Lugar más impactante donde has jugado al padel? La pista que más me ha gustado, en la que he jugado nunca, es la central de World Padlet Tour y la catedral de Jaén. Me ha parecido espectacular. ¿Año de debut en el circuito profesional? 2015. ¿Te acuerdas el torneo de contra quién? Sí. Jugué con Pablo Castillo, que eran mis compañeros menores. Yo ahí tenía... Creo que no había llegado ya a los 15 años, porque fue antes de octubre. O sea, debutaste en World Padlet Tour con 14 años. Sí. Me venía el torneo. Y el primer partido lo gané. Por veo. Porque no se presentaron los otros. Y luego perdimos 6-1, 6-1, creo. Segunda ronda de pre-periodas, el Challenger de Córdoba, contra David Leal y Víctor Ruiz. ¿Compañero con el que más te has reído? Bueno, con Campo, por ejemplo, me lo paso muy bien. Con Martín también me he reído mucho. Hay otros que no me he reído tanto. ¿Sponsor que tengas desde hace más tiempo? Starby y Rekakor. ¿Has mentido en este cuestionario? No. ¿Has vuelto a mentir en este cuestionario? No. A ver, me estás haciendo el lío. ¿Ves el torneo cuando te han eliminado de un torneo? No. ¿Jugador con el mejor remate del circuito? Lebrón. ¿Por qué? Porque tiene una técnica perfecta. Sí. Es que te diría, por ejemplo, hay sitios que la bola no sale tanto y a lo mejor cuando le pega, le pega súper técnico, entonces hace que la bola levante mucho. Como por ejemplo, ahora mismo estamos jugando en Marbella y la bola está pesada, al pegarle tan técnico, la bola le levanta. Pero, por ejemplo, en otros sitios que la bola no sale porque hace frío y tal, sí a lo mejor hay otros jugadores que le pegan más fuerte y que le pueden llegar a pegar mejor por eso, porque le pegan más fuerte que él. ¿Y tú en qué ranking te colocarías de mejores rematadores? No sé. ¿Lebrón 1? ¿Javier Garrido? No sé. No sé. Sí que es verdad que creo que hay muchos jugadores que tienen muy buen remate, que yo me considero que tengo buen remate, evidentemente, porque creo que es lo único que se hace bien. Joder. Y eso, pero no sabía decirte si estoy en el número 2 o en el número 5. Sí, sí. Y top 5, venga, vamos a cerrarlo. Esa es, confianza. Frase favorita en la vida. Nunca deje de creer. Qué atlético, ¿eh? Sí. No, pero al final, tampoco me quiero poner filosófico, pero cuando terminó el año 2020, que fue muy malo, la verdad, o sea, fue un desastre, pero también fue un desastre no solo por todo lo que pasó este, no, al final yo decía, no, que si pandemia, que si me he lesionado, que si, que tal, pero luego también haciendo tu crítica, te das cuenta de que a lo mejor no has entrenado lo mejor posible, no has entrenado lo máximo posible, no te has cuidado lo máximo posible. Entonces, a partir de ese año, lo único que me propuse fue darlo todo, todo lo que tuviera de mi mano para poder entregarme, porque al final eso, si tú quieres algo y de verdad lo peleas y lo trabajas por conseguirlo, yo creo que tarde o temprano llegará. Y si no llega, por lo menos va a tener la satisfacción y la tranquilidad de que, mira, que no has llegado porque no has dado más, pero tú lo has intentado. Y eso fue lo que hice. Y desde ese día, pues al día siguiente me levanté, me fui al gimnasio, empecé a cada día entrenar más, a cuidarme más, a trabajar con el psicólogo, a hacer ir más alfisio, o sea, todas las cosas que no es solamente en pista para intentarse mejor. Y creo que, bueno, que a día de hoy me lo estoy notando. ¿Mejor consejo de tus padres? Que siempre hagas lo que quieras. Porque se ve mucho hoy en día, ¿no? Te apuntan a jugar al pádel, te apuntan a hacer fútbol, que al final hay un niño que haga lo que él quiera, pero sobre todo que se divierta. O sea, que si no te diviertes no tiene sentido hacerlo. Yo, por suerte, juego al pádel y me divierto todos los días, vengo a entrenar con ganas porque me encanta. Entonces, eso es la clave de todo, hacer las cosas con diversión. Último capricho que te has comprado. Pues me gusta ser generoso con la gente de mi alrededor y pues me gusta, si puedo, pues llamar a mi amigo e invitarlo a cenar. El otro día nos fuimos a cenar y te invito a cenar. O sea, eso es lo que hago. O sea, más que ir a comprarme un pantalón de 300 euros, que no me lo compraría nunca. Dime tres valores en ti como persona. Bueno, yo creo que soy educado, que soy amable y que soy simpático. Educado, amable y simpático. Sí. ¿Vale? Feliz también, yo que sé, sí, simpático porque es raro. O sea, yo rara vez estoy triste. Y siempre pues intento ser educado diciendo gracias o intentando, yo que sé, detalles que parecen tonterías pero que al final se agradece. Que luego cuando no me lo hacen a mí me cabreo, ¿no? Cuando dejas pasar a alguien y te dice gracias y me entran ganas de pegar el chico a la pared y te dejo pasar, tío, dime gracias. Amable. Otro de los valores que te representa. ¿Cuál ha sido el último problema que has tenido ajeno al pádel? Rollo una tubería que se ha roto en tu casa, un pinchazo en la rueda de coche, algo completamente ajeno al pádel. No sé, que me haya enfadado a lo mejor con mi novia o con mi amigo, porque por ejemplo con mis pádel no me suelo enfadar. Pero no sabría decirte ha sido un problema, ya me ha hecho duda, pero bueno, cuando salga el vídeo y si me acuerdo de algún problemilla lo escribo. Comentario. ¿Qué cambiarías de tu vida? Tener a mis padres más cerca, a mi familia y a mi amigo. ¿Qué es lo que más valoras de tu vida? Puedes dedicarme y ganarme la vida con una cosa tan bonita como el pádel. ¿Qué te gustaría aprender en la vida fuera del pádel? Me gustaría mejorar como persona expresarme mejor, expresar mejor mis sentimientos. Soy una persona que se queda las cosas muy para adentro. Un consejo para un joven que quiera dedicarse al pádel. Esta es la antepenúltima. ¿Mirlo a la cámara? Nada, que si quieres dedicarte al pádel que entrenes mucho, que te lo tomes en serio, que al final es como un trabajo más, que no es decir, yo juego al pádel y vengo una hora y media a entrenar y a partir de ahí ya termina, sino que es una cosa mucho más amplia, más grande que eso, es levantarte temprano, es comer bien, es venir con una buena actitud, ser amable, educado, simpático, generoso con tu equipo y con tus compañeros. Javi, dos últimas preguntas. ¿Podrías dar más de ti mismo para ser mejor jugador de pádel? Tengo la suerte de que creo que todavía la mejor versión de Javier Río está muy lejos de lo que está hoy en día. ¿Pero podrías hacer algo más para levantarla? Vale, me he tirado un triple, corten. Intento todos los días hacerlo lo mejor posible, evidentemente hay días que no puedes dar el 100%, ya sea por cansancio físico o mental, que evidentemente el mental es más complicado, pero evidentemente sí, ha habido días que he llegado a entrenar y me voy con la sensación de no he entrenado lo mejor posible, pero ya lleva tiempo sin pasarme. Vale, y la última, ¿qué le dirías a Enrique Corcuera? Gracias, porque, joder, o sea, yo cuando empecé a jugar al pádel, yo no pensaba estar hoy aquí en 2022 pudiéndome dedicar y ganar dinero y viajar y conocer gente gracias al pádel. O sea, yo pensaba que cuando tenía 7 años y empecé a dar una clase de pádel yo pensaba que iba a ser futbolista y lo único que me queda de futbolista es el fondo de pantalla que tengo de mi móvil, que tengo Fernando Torres, es lo único. O sea, que gracias. Y gracias a ti también. Gracias a ti, ¿sabes? Gracias.